¿Cómo se justifica esa plata? Además que una persona tan cercana a usted. Oye, Julio, Julio, sí, yo me separé hace más de ocho años, hace más de ocho años, prácticamente diez. Entonces creo que usar eso, igual denota una dosis compleja de querer instalar una relación que no existe. Es más, yo nunca te sugería, ni hablo, ni hablaría de tu pareja. No, 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 Karina, no me estoy metiendo en su vida personal, Jorge Ramírez fue pareja suya y tienen un hijo en común. Y esas son las pruebas de la blancura que hay que pasar. Esas son las pruebas de la blancura que hay que pasar. Él tiene un vínculo hasta hoy con usted. Y esperamos que positivamente, y esperamos que positivamente... Disculpe, también que estás involucrando a mí. No, no, no estoy involucrando a la de él. No se haga la víctima. Usted se está yendo para otro lado. No, no me estoy haciendo la víctima. No se vaya para otro lado. No se lo voy a aceptar. No, no. No se lo voy a aceptar. No, no. Yo estoy entregando un dato que es verdad. Usted tiene un vínculo con el señor Ramírez, que renunció. Presidente del Partido Comune, que renunció. Usted tiene un hijo con el señor que da lo mismo, pero tienen un vínculo hasta hoy. Y ahí hay 16,2 millones que se le pagan en su campaña al señor Ramírez. ¿Cómo se justifican?